¡Suscríbete al canal! Muy buenas a todos, gente de Dados Escudos de la Forza, aquí estamos en un capítulo más de Dark Souls 3 Sí, aquí estamos donde lo dejamos en el capítulo anterior, en el Santuario de Cemiza, creo que era En fin, ya me prenderé los nombrecitos, ya me los aprenderé Nos faltaría a ver con aquel hombre, que es un tipo de Girls Fallen Bueno, no quiero nada de esto, de momento Vamos a ver con él ¡Hola, señor! ¡Ah! No estamos fitos para mirar sus botas ¡Ah! Fijaros en su cara Es un poco de... Estoy... Estoy muy alicaído Estoy... Normal que nos dé... Derrumbarse Normal que no nos dé... ¿No piensas? ¡Ay, tío! Mira, no voy a hablar más contigo Me... 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 Todas los... Animos que tenía Hace... No sirve ni para besar sus pies No, no... No, no, no muchos los pies No puedo veday más con él Me... Me... Me deprime Bueno, voy a por una cosa A ver si lo consigo Aquí el sujeto de allá Tiene la Uchigatana Sí, lo sé, lo sé ya Me he comido un par de spoilers Pero bueno A ver si la consigo Ahí tenemos más cositas Vale, alma debilitada No nos dan almas así muy buenas Eh, son unas mierdecicas Ascuas ¿Por aquí qué hay? ¿Es la zona del perrete? Puede ser ¿Por aquí qué hay? ¿Por aquí qué hay? ¿Por aquí qué hay? ¿Qué tenemos por Asina? Ah, un cadáver Otro hueso de regreso ¿Dónde está? ¿No es la zona del perrete? Ah, sí, sí, sí Ahí está, ahí está el perrete ¿Lo veis? ¿Lo veis ahí? Ahí está Vale Esa zona del perrete Vamos para allá No, 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 no Depacito, despacito Que no nos vea Que no nos vea Sí, ya Que no nos vea Eh, vale Aquí de momento no sé Muy bien controlar los parry Ni lo para que está Ni nada Pero bueno Ya veré A ver cómo lo hago Eh Me vendí bien tu arma Si te mata la punera Eh, eh Quieto, quieto León Cuidado con ese golpe Cuidado con ese golpe Me fui más poco de él No quiero tirarlo No quiero tirarlo No quiero tirarlo Ven para acá, ven para acá Ven para acá, moza Ven para acá, moza Ay, 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 ay Termine de golpearle A la moza Ahí tengo un objeto Que no ha cogido Ven para acá, moza Ven ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Te vas a caer? Ven para acá, jibibichis Venga, venga Ahí Ahí Eh, jeje Dame fiel de ti No Te quedas muy poca vida Sí Sí, seguro que Es que no quiero que se acerque mucho Al Al borde Que seguramente le golpe Y lo tire abajo Ustres, terrible Un golpecito de regalo Venga, va Volverme del todo Bueno, del todo Casi del todo ¡Eres mía! ¡Tío, tío, tío, tío! ¡Sí! Jeje ¡Sí! ¡Muere! ¡Vil ser! La Uchi Katana Atuendo del maestro Los aletes del maestro ¡Ay, el maestro! Que ha acabado muerto Jejeje Ahí, vale No se abre desde este lado Ahí, ahí No tengo los vinculares Los vinculares no los tengo Pero se ve algo ahí Aparte de Un objeto, parece Y Tres figuras Bueno Ya veniré Cuando encontremos la llave O lo que sea Vamos a ver La Uchi 16 Sí Voy a llenar 16 Bueno ¿Puedo subir hasta el 16 ahora? Vamos a ver Vamos Lo que sí que me estoy dando cuenta Es que en unos lugares Del juego Que me está dando Tirones No, tirones no Me va un poquito más lento Pero bueno Escudo oeste oeste Este oeste Creo que estaba en Dark Souls Dos Ese escudo En el uno No lo recuerdo O estaba en el uno Y en el dos No, o estaban en los dos No me acuerdo Vale Vamos ¡Épale! Venga ¡Ay! No lo he saltado Tengo que saltar Vale, a ver Niña Ashen 1 ¿Por qué los atuendes de las guardianes Son los que más me gustan leches Me pasa lo mismo con la de Dark Souls 2 No me acuerdo como se llama la chica Pero su aduendo me encanta Ah, un nivelito Esperate Esperate, esperate, esperate Me pasa lo mismo con la de Dark Souls 2 Eh, la del Dark Souls 2 Que su aduendo me encanta Este, su aduendo también me encanta La de Brad Bond, la muñeca Su aduendo también me encanta No, no he subido No, no he subido Porque no tengo el juego Tampoco tengo ninguna Play Eh Vamos a ver No, no quería aquí Eh, da Aquí Eh, por suerte o por desgracia No tengo ninguna Play También por desgracia A ver, con esto Llego a los No he visto cuánta me daba Joder Vamos a usar esta Esta sería la buena Vale, si, esto lo suyo Como veis Es lo mismo que nos dices Todo esto lo salto Porque Todo roto lo mismo No aquí a la niña Vale, esto creo que lo dejaré 14 No sé Tengo que saber cuánto La gran guadaña Le hace falta Porque sé que está Vale, a ver Aquí, aquí Y ahora sí Bueno, meto un poquito menos Bueno, bueno Meto cinco más Que esta Sube Físico De más Vale, vale Es que Esto es mejor que la Uchi En fin Vamos a usarlo un ratito Un poco Yo os digo que Ahora vamos al muro De De Loutric 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 Vamos para allá Y a ver lo que pasa Ay, Dios mío Qué miedo me da Vale Creo que Donde vamos a ir ahora Creo que ahí Es donde Estaba hecha la beta El Darsus 3 Bueno, me imagino Que muchas de las cosas Se le habrán cambiado Y como me Digo Como dure mucho esto Esto Tendré que hacer cortes Vale Eh, antes Tendré que ver La Uchi No es nada No es nada Ese sube el golpe así Ay Ay Mira como me pongo Como un samurai Jol Madre mía Es el golpe especial Ay, creo que hoy me voy a poner palote Sí Sí, sí Nada más Vamos para allá Pues puede que Vale Yo en ningún Darsus Vale He usado armas Eh Katanas No he usado ninguna Eh Siempre he usado Por ejemplo Garrotes Me encantan los garrotes Encenar la hoguera Y bueno Ya estamos aquí En el real muro De 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 Lutre Como se diga Ya sabéis que yo Los nombres no llevo muy mal Eh Y bien Esto era Si no me equivoco Era la La beta ¿Cómo? Caladura Esto también Esto también Venga No se No se Estoy viendo que En este juego Estos juegos así especiales Madre mía Madre mía No se No se No se No se No se Vale Jejeje Te ha gustado ¿Te ha gustado? Bueno Vamos a ver Nunca llevo el Louchi Katana Siempre he llevado Lo que es La ganga Tengo para ahí Es un arma Es un arma que me encanta Tengo un objeto Voy a ir por aquí Paso de dar toda la vuelta No se Eso es lo que acabo de hacer Esto Wow Eh Un momentito Esto lo voy a quitar Esto de momento no lo quiero Cuéntenme este Me acuerdo ¿Qué pensabas eh? ¿Que me ibas a matar? Pues no Sois rivales muy malos Después Venga el típico listillo de turno Y me matará Y yo también Tan feliz Vale Esto es igual que el Lasaurus 2 Vale Vale Es decir Bajar por la esquerera Armar esto Cadáver abandonado Todo esto es igual que la beta Excepto unas cuantas cosillas Como ahí había un pacto Y ya no está ahí el pacto Que había Quiero a ver si A ver Si no me equivoco Si no me equivoco Aquí tiene que venir Corre, 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 corre Hay objetos Hay tier 1, 2, 3 objetos Dale Paso de ellos Paso de ellos Aquí no, nada, no. Paso, paso. Paso. Paso de él y sus amigos. Los caída, un cofre. Esto está muy solitario. Sí, hay una puerta que estaba cerrada, pero... Pero nada, ya me he dado cuenta de una cosa. La cadena. ¿Veis la cadena? Cuando la cadena está para afuera, es un Mimic. A ver si lo hace. ¡Ah, mira, no! ¡Abre la boquita! ¡Abre la boquita para respirar! Sí, es un Mimic. ¿Qué sabéis? Cuando tenga la cadena para afuera, es un Mimic. Eh... No. Ahí. Ahí, me he dado. No se ve, no se ve. ¡Uy! ¡No me he dado! ¡Ja, ja, ja! Hay hemorragia, ahí. ¡Tope! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! Tacha de guerra o profunda. Vale, a ver. Eh... La cadena única característica para su esmeralda, elaboración forjada en las tierras de Eresti. Vale, bueno, el de la roncito. La ciudad de la hoja de esta cadena, Tana, me he trabado, perdón. Puede cortar la carne como si fuera mantequilla. ¡Qué bien! Provocando hemorragias, pero como consecuencia se rompe con facilidad. Sí, lo típico de las cadenas. Esta hacha fácil de usar creado para la batalla, indique daño estándar. Supongo que podemos hacer un daño. Y está un poquito... En oscuridad. Interesante. Interesante. Bueno, continuamos. Ya sabéis que yo, cuando me pongo, no sé, el tonto, me pongo tonto. Tengo mi retraso y siempre me equivoco a la hora de leer, de largar y demás. Me invento palabras que no son. ¡Hijo de puta! ¿Esto qué? ¿Qué he hecho ahí? ¿Yelmo? Voy a curarme. A ver. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Macarena, ¿dónde vas? ¿Dónde vas tú? ¿En serio? ¿En serio que ya no me hayas visto? ¿Dónde vas de ahí? ¿No me ves? Ah, ahora me has visto. Eh, toma. Ahí va. Uy, es un fuerte. Ah, que ya rodar. ¿Quiere rodarle? Cobarde. Es que me han aquí. Me han aquí. Me han aquí cobarde. Cobarde. Vale. 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 Ay, ay. Ay, 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 ay. ¿Qué paso me golpejo en el escudo así a traición? ¡Mala gente! ¡Mira! 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 ¡Que mala gente! ¡Mala gente! Vale. Este no me ha dejado nada. Aquí tengo un objeto. Ahí he visto un bicho. ¡Mira! ¡Mira! Vale, estamos bien. Tengo tres mil... ...cuarenta y una almas. Si me voy por aquí. Si me voy por aquí. ¿El gilipichi este atacará? Quiero averiguar si el gilipichi este atacará por aquí. ¡Ay! 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 Hay una arma que me llevo... ...a casa. ¿Tú estás curado? ¿Tú estás curado? ¿Tú estás curado? A ver. Se llega a las dos que quiere. Un poco más. Pajaditos bichos. Bueno. Vamos a seguir esperando a ver si está buena. Te he visto. Te he visto ahí. Vale. Tengo un camino hacia arriba. Vamos a poner el camino de arriba. Pero antes quiero... Vamos a coger esto. Pongas más. Vale. Tres. Aquí. He visto. Si. Ahí me ha visto uno. ¡Epa! Ahí tengo... Ah, no. Ahí tengo otro. Ah, no. Estaba ahí. Lo he visto. Me ha parecido escuchar. Toma. Uy, que me caí. No, no. Estaba ahí. Voy abajo ya bajaré. Ya bajaré. Ya bajaré. No te vamos a seguir hacia delante. Pero antes quiero subir aquí arriba. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Dime qué hay. Dime qué hay. Mmm. No queda. Mmm. Desde aquí veo... ¿Se le podrá? Eh... Me refiero a ese... Como en el Lasus. El... El dragoncete este del puente. ¿Se le podrá desde aquí lanzarle flechas y matarlo? Creo que sí. Estamos muy cerca. Puede, eh. Puede. De momento no tengo ni idea. Ya, pues. Si eso más adelante... Lo intentaré. Jeje. Sí. De acuerdo, no tenemos ni arco. Nada. Ahí está. Aquí se puede subir. No. Está solo... Caído. Nada. Vale. Continuemos. En serio. En serio. Estas son unas vistas... Apeteóricas. Madre mía. Madre mía. Que vistas. Que cosa más bonita. En serio. Me encanta. Dios. Ya que no iba a ver cosa más bonita que... Andor Londo. Y aquí... Madre mía. Ahí está. Un bicho abajo. Se le ven las pelicicas. Tengo ese ahí al fondo. Vea que es... Que está... Caminando por ahí. ¡Que no me perdes! ¡Pieta, pieta, pieta! ¡Ven de aquí! ¡Ven de aquí! ¡Ven de aquí! ¡Ven de aquí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eh! ¡Eh! Un queques no quiero ninguno, eh. Eh... Eso son las películas porno. Aquí no... Aquí no quiero nada. No quiero nada de eso. Soy una bugue chica. Una ofensiva. Vamos a coger así. Mmm... Dos enemigos, eh. Dos contra una. ¡Ey! ¡Ey! ¡Toma! ¡Ay! Me ha pinchado la pala. Por si me ha pinchado los riñones. ¡Hijo de...! ¡Hijo del mal! Vale, fuera. Esto sí que me acuerdo yo. Me acuerdo. De la beta. Puede que... No sé. No tiene mucho cuidadete. Hay una mención... Pelete. Hay una mención... Pelete, eh. ¡Corre! 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 Así. ¡Venga! ¡Venga! Un viaje... De los buenos. Se os pudo. A ver... ¡Ahora! Hay que hacerlo. ¿Que soy tonto? No. ¡Lo siguiente! Mueve, muere, muere, pisad. Muere. Femmete de titanita y ascoa. Vale, muy bien. Muy bien todo. Vamos a bater fuego. A ver, por aquí había algo. No. Mucho ruido. No sé dónde está el sonido que escucho, pero bueno. ¡Eh! ¡Nacartijo! 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 ¡No te vayas! ¡No te vayas, por favor! ¡No te vayas todavía! ¡No te vayas, por favor! ¡No te vayas! ¡Ay! Tocanaditas que son. Ahí podría saltar, ir para abajo. Vamos a ir para allá. Por aquí. Creo que si me tiro por ahí, me mataré. Es decir, ese saliente... No, 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 no. Vamos por aquí. Sí, ahí tengo eso. Vamos por aquí. Bueno... ¿El caverno? ¿De la caverno? Vamos a enterar, te vas a enterar. ¿Qué pasa? No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Esto donde baja. Digo, hay una hoguera, no. Hay un tipo ahí. Parece ser. Los extingo por las linternitas. Aquí he visto un objeto desde arriba. Bombas negras. Me vendría bien una hoguerita por aquí. Me vendría bien una hoguera. Me vendría bien de lujo. Escucho por aquí ruidos. Encima más que un tonto. En este caso es más que una tonta. Porque mi persona es que chica. ¡Ay! Hay emboscada. Hay emboscada. Estoy escondido. Tengo que fijarme. Si hay manitas. ¿Hay manitas? No he visto ninguna, así que no tiene que haber nada. Vale. ¡Ejey! Te he dado una patada y todo. Que soy muy chula. Vale, los moneditos del cazador no muerto. Esto se parece mucho a los cazadores de... ...Jord. Muchos pasos. En serio. En serio. Esto también. Sí. ¿Cómo puedes...? ¡Aaah! Ve para atrás. Tu lancita. Y escudito. Escudito también. Venga. ¡Ay! ¡Mamá! Me ha hecho pupita. Tengo que aprender su sed de movimientos porque si no me va a costar muchisimo, me va a costar muchisimo matando, pero muchisimo, no se ni como le he matado, pero le he matado, me ha dejado con una cosquita. Vale, cemento de trenita. Vale. Pidelo una hoguera, que me vendría de lujo. Aquí. Ahí apareció el velardo. Vale, por aquí. Nananananana. Eh, he recuperado. Si, he recuperado un fejo de estos. Verde. Perros, un tío con una alabarda. Es un bicho ahí. Va por aquí, venga va. Este es, hasta aquí va a hacer tela emboscada. Hacer tela 314. Fuera. Espada larguita. Bueno, está bien. Espada ancha. Bien, 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 bien. Imagino que todas esas armas no tengan lore, no tengan nada. Así que bueno, en todo caso, los miraré fuera de cámara y si tienen algo, los enseñaré. Vamos a ver. A ver, ahí tengo un tío. Voy a poner. Voy a poner por si acaso es un arquero. Y yo estoy aquí abajo luchando que no me dispararé. Ese escozo es bueno. ¿Por qué digo que es bueno? Porque la cadenita. ¿Veis cómo la cadena está hacia adentro? Pues este es bueno. Este es bueno, amigo. Escudo de águila de plata. No voy a ver si me es bueno. ¡Perrito! Te loco, perrito. Ponte el chulo, perrito. Ponte el chulito. ¿Qué pasa, perrito? ¿Qué pasa? ¡Ay, qué guapo que te ves tú! Tengo un tío más, otro tío más allí. Bueno, el perrito ya está afuera. Es el tocanarices. Es el tocanarices. A ver, ¿qué es esto? Escucho pasos como si fuera un tío gigante. No sé. Mirico, mirico. Vamos para aquí. Ya me he cargado el que puede ser el más peligroso, que es el perro. Eh... ¿Hola? ¿Hola? Bueno, este. Ven aquí, ven aquí. Que vengas aquí. Tu amigo no. Tú sí. Eh... Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Venga, ven aquí. Te pillé. No sé cómo, pero lo te pillé. Me han matado. Vale, tú, ven aquí. Esa zona me suena. Vale, fuera. No me das nada. Qué antipático que eres. Ah, perrete. Perrete. Ah, pa. Llave de celda. Vale. No sé dónde tiene que estar la llave de la llave esta, pero bueno. Ya me investigaré. Tss, tss, eh. Tss, eh. Fuejo de sus. Mmm, bien, 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 bien. Eh... Vale. Te pillé. Y le rompo el cacas. Vale. H de guerra. Sí, me sonaba. Me sonaba de ver si la he visto ya en los Dark Souls. Tirenita. No te da ninguna historia, ninguna, verdad. Espada recta normal, blablablabla. Nada. Esta es la espada larga, blablabla. Nada. Y la esta es... Ganache de verga. Tampoco dice nada. ¡Beeh! Bueno. Seguimos. Vamos pa'lante, vamos pa'lante. Lalalalalalalala. Lalalalalala. Lalalalalala. Por aquí hay algo. Aquí hay nada. Y yo. Ah, vale. El gordaco este. Que lo vi en la venta. Que es una especie de truquito. A ver. Tú, gordaco. Si le pudiera... Eh. Eh. Oye. Oyes. Es que solo me queda un fresco de estos. Si lo pudiera traer aquí. Caer encima de él. Sería ya un puntazo. Llegó. Eh, eh. Ven aquí. ¡Ven aquí! Ven aquí. ¡Ven aquí! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo. Madre mía, que poquito le he hecho. ¡Ey! ¡Ey! Ahí me ha dado, me ha dado. Me da la sensación que se me va a matar. ¡Oh! 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 ¡Me arrepiento! Hijo de puta. ¿Dónde estoy? ¿Cómo he bajado aquí? ¡Hay que seguirme de aquí! ¡Uff! ¡Dos feascos! ¡Corre! 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 ¡Eso! ¡Ataca! ¡Uy! 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 ¡Y me ha dado! ¡Y me ha dado! ¡Sí! ¿Por qué no? ¡Venga ya! ¡Vete a tu casa! ¡Uf! 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 ¡A tu casa! ¡No hay poco de agua con la mierda de bomba! ¡Vámonos de aquí! ¡Un ascoa! ¡Yo me voy de aquí! ¡Yo me voy de aquí! ¡Dónde hay esa vida! ¡Dónde ha salido! ¡Aguau! ¡Tenga mucha miedo! ¡Tenga muy poca vida! He venido uno por la espalda, he venido uno por la espalda, he venido uno por la espalda. Muy poquita vida, muy poquita vida, muy poquita vida. Vale, fuera. Quiero una hoguera, quiero una hoguera, leches. Está muerto, está muerto. Espérate, espérate, espérate. Tenía cuchillos arroscadizos, sí. Cinco, pero bueno. Algo, algo. Madre mía. Madre mía, madre mía. Tú, ven aquí. Ven aquí, ven aquí. Es que no me fío. Puede que sea una emboscada, puede que no haya nada. Pero bueno. Me quito este. Me voy avanzando un poquito. El verde. Es que no me fío un pelo. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Me vienen tropositos. No. Me has matado. Es fuerte de verlo. No has muerto. Sí. Lo sé. No sé. No sé qué es por la cara. Bueno. La primera muerte. Sí. La primera muerte de Dark Souls. Ay. Me has matado. Ay. Me has matado ya. Vamos a empezar. Ay, mamá. Me he tomado igual. Yo iba muy feliz. Sí. Lo siento mucho. Yo iba muy feliz. Yo iba muy feliz contra el Gordaco. Ahí está, digo. ¿Dónde está? Ahí está, vale. Ahí está. Vamos. Vamos. Si me voy por aquí. Bajará. Eh. 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 Vale. Tenía que haber hecho un bus de regreso. Y pirarme. Me voy a seguir así de guay. Con esa poquita vida que tengo. Así es mi, mi, mi retraso. Pero antes no hemos bajado por aquí. Me gustaría ir a por mis almas. Estoy demasiado lejos. Vamos por aquí. No veo lo que hay. Bueno. Ay, Dios mío. Qué retardo. Toma. Qué retardo. Así que he bajado por aquí. No me acuerdo. Está cerrado. Vale. Continuamos. Uy. Ahí veo algo. Ahí veo un tipo. No. Por aquí no he bajado. Un poco más cositas. Unos cuchillitos. Bueno. Que no falten. Vienen bien para atraer a los bichos. Vamos. Me pillé. Ese ruido que escucho. Me escucháis. Qué cosa más. Más. Ehhh. Vamos a ver. Por aquí qué hay. Por aquí nada. Por aquí tampoco. Siguiendo tenemos estas vistas maravillosas. Ahí. Ahí hay algo. Una celda o algo. No sé. Esto ha sido de refiro. Sí. Una puerta. Vale. Y un tipo. Ah, vale. Y abre de celda. Vale. Es aquí. Ehhh. ¡Hola! Señor. No eres un jaylor, ¿no? No. No. Estás de muy lejos. Y, jurando por esa vela. Tienes que ser una de esas azizadas. Un corte de ash. Remarable. Si that's true, then I have a favor to ask. Below the high wall is a musty little town, not the home of any Lord. Just a very old settlement of undead. An old woman, Loretta, lives there. Please, give her this ring? No me pregunto por cariño. En realidad, si lo haces para mí, seguro de que te repito en la especie. Puede ser un periódico malo, pero tengo más sabiduría que la mayoría de la mayoría. ¿Qué dices entonces? Muy bien. Llevo mi confianza en ti. Soy Greerat de la Sotilidad de Novena, y prometo que te ayudarte. Dice este reino a la Loretta en la base de la Valle. Hazte tu parte y... ...lo haré. Muy bien, anillo de lágrima de piedra azul. Creo que era este de que cuanto menos vida tenemos, se aumenta nuestra defensa. Creo que era ese. Vamos a continuar un poquito más. Voy a intentar conseguir mis almas. Y ya dejaremos el capítulo por ahí. Siento que en esta zona me dejo cosas, porque por ejemplo esa puerta no está abierta. Y demás cosas, pero bueno. Ya lo investigaremos más a fondo en el siguiente capítulo. A ver si consigo mis almas. A ver si consigo. Me han matado. Me han matado. Los pides... ...seres estos. Bueno, a ver. ¿Aquí en el fondo sigue estando? Creo que sí. Ahí veo unas manitas. Ahí están las manitas. Ahí están las manitas. Ahí arriba están las manitas. Así, así. Y así te voy a dar así. ¿Me he costado? Vale. Espera a China. ¿Qué voy a pasar de él? Voy a pasar de él olímpicamente. ¿Qué por aquí se puede pasar? Vamos a ver. Paso de tu culo. Si. Si miro su enfrentamiento. Hay un objeto. Lo veis desde aquí. Viene como se consigue. ¡Hola! Estoy enfadado. ¡Gurre! Me... Me... En tu... Muela. Otro igual. Venga ya. Me toca a ti. Aquí. ¡Uy! Que si me caigo. Casi me caigo. Casi me caigo. Casi me caigo. Casi me caigo. Vale. Esta es la forma del gordaco. Que madre mía lo que me cuesta el tío ese. Uff. Podría intentar matarlo. Tengo cuatro fajas de estos. Pero quiero conseguir mis almas. Vamos. No tienen nada. Si lo escucha ahí. ¡Pum! 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 ¡Corre mamá! Vamos por aquí. ¡Eh! ¡Eh! Que me acuerdo de ti que estás ahí. Vale. Fuera. Mis almas tienen que estar aquí. Vamos a ver. Vamos a pasar por ellas. Aquí están. ¡Ay! Que bien. Tengo curiosidad. A ver. Dos cosas. Primero. He visto que hay algo que se ha hecho daño. A ver. Aquí. Un objeto y otro objeto. Vale. A ver. A ver. Es que yo los saltos y hoy los saltos nos llevamos de... ¡Maravilla! He llegado. ¡Ah! Una niña de sacrificio. Mola. Mola tú. Sabes tú saber. Tú molar. Tú molar mucho. Voy por aquí. Eh... Pedasina. Quiero probar. Vamos a ver una cosa. ¡Ay! Que manía. Claro. La verdad son los dos. Aunque picaras en el uno. Picaras ahí. Podías mover la... Vale. Sí. Es como una humanidad. Vale. Lo único que no cura es la magia. Bueno. Es que... ¡Ay! Que ganas tengo de jugar. No pararía de jugar, eh. No pararía. Vamos a ver. Vamos a ver. Eh... Ven para acá. No voy a caer otra vez en la trampa. Bueno. A ver. Venid aquí. Que os espero. ¡Viles seres! Vamos a entrar. ¡Vale! ¡Fuera! 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 ¡Eh! ¡He fallado! ¡Eh! ¡Eh! ¿Ves tú solo? ¡Fuera aquí! Antes me había pillado, pero ahora no Ay, cañito, me he quedado sin magia Ah, vale, este ataque Este ataque Gasta magia Por lo que veo Vale, vale, vale Esto es para aquí ¿Esto dónde me lleva? Vamos a ver Vamos a ver Dónde nos lleva Ya vamos a acabar de casa, pero yo creo que estoy haciendo muy largo Muy largo está haciendo el capítulo Vale, y vamos aquí Hay un objeto ahí Más cuchillitos Bueno, está bien Y esto Lo veo por aquí ¿Y dónde me lleva? ¡Ey! ¡Loco! He matado a tu amigo si no me cuenta Vale Ah, vale, es un atajo ¿Puede ser? He matado a tu amigo Bueno, yo creo que después Me iré ¡Uy! Perrete Sí, 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 sí Sí, 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 sí Tengo que ir Tengo largo Lo que quieras Vale ¿Es que es por aquí? ¿Puede ser? Eh, a dios no me interesaís ¿Puede ser? Sí, sí, sí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí ¿Aquí dónde llego? ¡Ah, mira la hoguera! ¡Ah, qué bien! ¡Ah, qué bien! Es un atajo ¡Ah, qué bien! Bueno, me voy yo Me voy yo A A santuario Sí, me voy al santuario Aario Voy a subir unos niveles Y voy a dejar el capítulo ahí Y al siguiente capítulo Eh, os enseñé lo que he subido Y empezaremos otra vez De donde Ahí Así que bueno Vamos a que cargue Y me despido con más de vida Porque bueno Ay A santuario del enlace Buscaremos el pequeñazgo Que está por aquí ¿Puede ser? En fin Puede que también fuera de cámara Sube la Uchigatana Un poquito Porque me está más daño Así que bueno Dicho esto Espero que os haya gustado el capítulo Si os ha gustado Y si os ha gustado Dadle un like Suscribiros Y comentar Un saludo Ser buenos Ser felices Y Adiós Gracias